Salud en boca y dientes, un tema muchas veces subestimado. Según la predisposición genética, nuestros dientes pueden ser amarillentos ya en nuestra niñez. Luego, el cigarrillo, el café y el té son los enemigos naturales de dientes de blanco brillante, en cuyas pequeñas estrías se depositan diminutas partículas, generando a veces una coloración amarilla o marrón. Por eso, los dientes bonitos comienzan con la higiene. Los cepillos eléctricos son muy buenos para la higiene dental. En todos los demás casos, mientras más corta la cabeza, mejor. Las cerdas tienen que ser paralelas y las esquinas redondeadas. La cara exterior e interior de los dientes deben ser cepilladas de arriba hacia abajo. Las áreas de masticación con movimientos circulares. Y para los espacios intermedios, se recomienda el hilo dental. Con coloraciones fuertes, incluso la técnica de higiene más fuerte no sirve, ya que el color se encuentra profundamente en el diente, y solo se pueden eliminar con higiene dental profesional. El peróxido de hidrógeno provoca una aclaración notable dentro de los 14 días. Las cremas dentales blanqueadoras también son una posibilidad, pero cuidado, pueden atacar el esmalte dental si se utilizan por más de una semana.